¡No! ¡Qué largo! ¡Ese es Lufriel! ¡Se parece con cojones! ¡No puede ser! ¿Con permiso? Sí. ¿Verdad que usted es Lufriel? ¡Claro! Me reconociste. ¡Claro! ¡No te sigo en Facebook! ¡No te sigo en Facebook! ¡Guau! Quien no quiera te acuerdas que estaba pasando eso ahí, te estábamos dando un video. Mira, ¿qué haces por ahí? Pues te cuento, amigo. Yo desde hace muchos años siempre he venido acá. Es más, desde que era bien chiquito. Digo, desde que era bien niño. Pero tú sabes una cosa, desde que yo vine aquí aquella primera vez. Lo identifique bien, cabrón, con ese sitio. Aquí no me vienen a parar todos los adornos, las guirnalas, las cangarrias, las garambetas. En fin, todos los esmerecos que la gente deja olvidados. Como pasa con muchas cosas. ¿Qué ha pasado a mí? No, no, no. No, no, no. Chicas, en mis hombres, es el que estábamos diciendo de ti y del alma. ¡No! ¡No! Lleguemos por la paz. ¡Vámenla! ¡Rindemos! ¡Loco! ¡Es increíble! Estamos en tu cama. Gracias. Gracias. Gracias.